En este vídeo te reto de dejar tu like con el dedo meñique de la mano que es el más pequeño, menos de 5 segundos Y si lo consigues que dejes también un comentario corriendo, pero solo utilizando el dedo meñique Y la reta de este vídeo será de 5.000 likes y adentro vídeo Hola gente, antes de empezar el vídeo me gustaría animaros a que me sigáis en Instagram Subo fotos casi todos los días y tenéis el link en la descripción Hola gente, antes de empezar el vídeo de hoy quiero deciros que este vídeo está patrocinado por OneFootball Y es esta aplicación que estáis viendo ahora mismo aquí, que la tenéis tanto para Android como para iOS Y es completamente gratis, vale, deciros que es una aplicación sobre fútbol Tenemos todos nuestros equipos favoritos, podemos darle a top en el que veremos el top de los traspasos, etc, etc, etc Si nos vamos a noticias, pues también tenemos un montón de noticias Nos vamos a partidos y podemos ver todos los partidos que hay, vale Tenemos la tabla de absolutamente todos los equipos Si bajamos para abajo veremos próximos partidos Y si subimos veremos los partidos antiguos, vale También le podemos dar directamente a todos También tenemos el calendario para ver también todos los resultados de todos los partidos Y buscar que días tenemos cada partido O sea, está brutal la aplicación Podemos ver absolutamente todo lo relacionado con el fútbol Y si nos vamos a traspasos, pues como os dije También tenemos todos los traspasos de todos los jugadores, de todos los equipos Y está muy pero que muy guay En siguiendo, pues por ejemplo, podéis escoger vuestra selección O vuestro equipo, el que más os guste Y podéis ver todas las noticias de tanto vuestro equipo favorito Como vuestra selección Y esto está genial para el mundial O para saber todo lo que necesitamos saber sobre el fútbol Y dicho esto, tenéis, repito, el link de descarga en la descripción Es una aplicación gratis y la tenéis para Android y para ellos Así que, adentro vídeo Muy buenas a todos chavales Soy Giron Jack, estamos en un nuevo vídeo para el canal Y estamos en un nuevo vídeo de Minecraft Con Tina y con Manu Hola Adiós, pero que también hay otra persona Oye, 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 ¿cómo que estás con Tina y con Manu? Eh, pero tú, ¿dónde estás? ¿Dónde tú estás? Está dentro de tu cuerpo Adiós, Tatito Adiós A ver, a ver, voy a ver dentro si veo algo No, no te veo, eh, Tati Tina, tienes la cabeza hueca Tina, tienes la cabeza hueca Ahora entiendo muchas cosas ¡Ahhh! 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 50.000, si queréis ya de paso ¿Sabes? ¡50.000! ¡Oh, vaya! Vale, gente, deciros que estamos en un nuevo mapa En el cual parece un labarram Pero no es un labarram Es un TNT-Ram Vamos a tener que escapar De las dinamitas que nos van a perseguir Así que, ¿estáis listos? ¡Dinamita! ¡Hombre! ay no, no pa, no pa, no pa, no pa no pa una mi de TNT ay dios pero que 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 me he muerto ya no me han dado mal tiempo oye pero no estáis me ponen todas TNT en la cara me las pusieron todas de golpe no me dio tiempo de nada que me pillas ay no no podemos ay no pa no no ha muerto ha muerto vamos ahora 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 correr 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 no pa vamos 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 no 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 pa no pa no pa no pa no pa no ah no ustedes son vale vamos ahí está vale voy primero voy primero ah adios voy ganando voy ganando vale 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 vamos vamos vale que llego que llego que llego no no estaba a punto de llegar al final estaba a punto de conseguirlo vale 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 pero porque vas tan rápido no me dejas pensar vale tapi tiene tina 1,2 y 3 VAMOS VAMOS Tienen que tener mucho cuidado porque cada uno de ustedes tiene una línea de TNT detrás de ustedes OOOOH NO PAPA NO TE CRUDES CONMÍ NO Hago ya la cuenta atrás No nos crucemos, vayamos rectos Si yo estuviera ahí hubiese logrado todo eso 3, 2, 1 Ya NO PAPA NO PAPA UF AH UF DIOS MANU NO NOOOOO WHAT WHAT ME HA TECADO DEL NOPA TE PEARLO A MI TE PEARLO A MI TE PEARLO A MI TE PEARLO A MI TE PEARLO A TI TE PEARLO A MI TE PEARLO A MI TE PEARLO A MI QUE ME LA VA A A LIDAR ADIOS 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 eeeeeeeeeeeeeee mira yo no sé si eso era muy smart como corre la TNT noh vale vamos a hacer una cosa, vale lo vamos a intentar al lo mejor de run a verse si somos capaces trujo, trujo si estés mirando para allá para esa dirección cuando empezamos están ido el tiro para delante vale pueden ser en armadura pueden ser en armadura para ver cuánto duran leroi ohhhh no no-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o No, 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 no No, no, no Que me habéis alpico la TNT Me habéis alpico la TNT Ella acaba de catapultarse Hasta el otro lado del planeta Eh, Tino va ganando, Tino va ganando Vamos, mira, mira Vamos Tina, vamos Tina Vamos Tina Ve el final, ve el final, Tina está cerca No, no, no No, Tina Casi, tío Hazte de continuar Hazte de continuar, paraos un momento Que os voy a regalar una cosita para que aguantemos Adiós, que vamos a regalar A ver Yo no estoy ahí para que me regalen Lo primero, toma, casquito, casquito Para mí, no, no, para mí Oh, pechera, pechera Oh, pechera Pantalón y pantalón Oh, pantalón, pantalón Y botas y botas Con esto en teoría debería irnos bien ya, eh Tómala La correa Manu se había vestido Manu no tiene ropa Uh, uh, Tina Si te caes por él, no va Voy a ti, Tina, voy a ti, Tina Ay, Dios Te mandó, te mandó para el otro lado Yo, yo, Dios No, pa, me mandó super adelante, veo el final Veo el final, veo el final Vale, vale No, me caí, me caí, me caí No, 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 no Sí, sí, no, no Sí, 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 sí Vale Llegué, 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 llegué Ve la placa Oh, gané Oh, gané, 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 no Sí, gané Oh, gané No, no, no Que carrera, señores No, parquerejo, 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 parquerejo Adiós Uy, impulso Yo, yo Yo Eh, Kiro haciendo trampa Que fue el Kiro Que fue el Kiro No, no hagas trampa Ah, ay, la TNT Ay, Dios No, no, no Nati, mírame No AFU Y T느�ianto Tego Toma Y Est about El mal. El mal No Para nada Pero esto es pasada Cuando te explora a veces sales volando al universo Así No Lo De vamos dios 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 no, 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 para el que le hago, para el que le hago, para el que le hago con impulso, con impulso Tina, mira, mira, salió volando, salió volando, te veo, te veo, te veo, te veo Manu no, 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 me ha mandado, me ha mandado para afuera adió, eh estoy debajo el mapa, ay no, no para ay no adiós, 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 adiós me quedo atrás, me quedo atrás, ya lo he liado, ya lo he liado Mira cuanto tnt mira cuanto tnt no para, gano gano, gano yo, gano yo Gano yo, no lo deis, no lo deis al botón, no lo deis al botón, que gano, que gano, que gano, que gano, que gano Que gano en tres, gano en dos, gano en uno Nooo, gane, si Nooo, toma Pero tengo una idea, tengo una idea Si salimos, si salimos de aquí O sea, podemos ir por el césped y todas las tenestas nos persiguen O sea, si, si, nos persigue, nos persigue Tío, que guapo, yo quiero probar eso Ay, tira, 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 tira No pa, no pa Tira, aprovecha, aprovecha, tira Que tienes el impulso Toma, toma, toma Os veo, os veo, os gano Mira pa' arriba, mira pa' arriba, mira pa' arriba Mira pa' el gordo, mira pa' el gordo No, no Ehhh Ahora si que vamos a mirar pa' arriba, tira Ay no, no, Manu, no pa' Tira, cae en el último, cae en el último, cae en el último Ahí, 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 ahí Toma, 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 llego, llego, llego Gane otra vez, gane otra vez, gane otra vez Sí esta va a tirar detrás mía justo adiós que habéis tirado tirado desde el principio ya no pa adiós vale ah no fue Kiron y tu y escaparon sale de la arriba y dice ya escabe hola hola Kiron adiós no pa hasta luego yo que he ganado ahora otra vez mira 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 atento atento pa que 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 toma como puede que porque me sacaste volando con tu TNT y caí encima justo no 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 remacha cuádruple voy a ganar voy a ganar yo voy a ganar yo la TNT me da impulso me da impulso tu TNT vamos explota TNT por favor muy bien tía vamos 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 no pa no pa vale mano tira intento ponerse arriba la trampa así o o o o si 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 voy a ganar otra vez voy a ganar otra vez Lopa Si porque voy a caer justo en el final Lopa 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 No Si No No Tira Tira Es mía Es mía Es mía Ah vale vale Que paso ahí en el lobby No No pero quiero intentarlo de hacerlo por fuera Pero no podemos Si Tina Esta Dale 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 Y estaba delante Oh Oh Llego No llego Quien sera el ganador De esa carrera de TNT Vamos No Mano Vamos No TNT 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 Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea, adiós Tira, 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 tira Tira, abre un agujero, abre un agujero en la pared antes de que se acabe la partida ¿Me puedo? Sí, sí, pegan un puño fuerte ¿Un puño fuerte? Claro, ah, pero pega el puño fuerte aquí, pega el puño fuerte aquí, corre Oh, espera Uh, uh, uh Vale, vale, vale Te pegas a mí, te pegas a mí, te pegas a mí cuando yo os diga Te pegas a mí, correr, te pegas a mí, te pegas a mí, correr, correr, correr ¿Dónde estás? Te pegas, te pegas Te pegas, te pegas Corre, corre, corre No me sale la TNT ahora, ¿por qué? ¡Adiós, Manu, si que te sale! ¡Dios! Tienes una serpiente de TNT detrás ¡Ay, yo también, no pa! ¡Adiós! Vive la TNT, papi Dios, 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 Dios Veo, veo, veo De repente no va a empezar a salir toda la TNT, verás ¡Mira, mira, mira, mira! Oye, vamos de una cosa Vamos rodeando, vamos a jugar a Tron A ver quién es el primero que... A ver quién es el último que muere Vale, 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 vale Ahora, ahora, ahora No le dieron, no le dieron Todavía no, todavía no Ahora, ahora, ahora ¡Dios! ¡Dios, chaval! Me he salido volando, me he salido volando ¡Me he salido volando! ¡Veo Manu, veo Manu! ¡Dios, Manu! ¡He volado! Manu, ha sido lo mítico del Pokémon que sabes por el cine y ser una estrellita Pues si mi mente me lo imaginé igual ¡Oh, tira, tira, tira! ¡Adiós, tira volando para adelante! ¡Tíralo, míralo, míralo! ¡Vale! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Ay, no pa! ¡Ay, no pa! ¡Quitémonos, quitémonos la armadura! ¡A ver cuándo, a ver! ¡Dios, me he quitado todo, me he quitado todo, me he quitado todo ya! ¡Todo, todo! ¡Tiro, tiro! ¡Quítanos todo, quítanos todo! ¡Sí, claro! ¡Noooo! ¡Me he muerto! ¡Noooo! ¡Bueno, gente, pues yo creo que vamos a dejar! ¡No, la verdad! ¡Tírate! ¡Continúa ahí! ¡Tírate al lobby! ¡No, no, 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 no! ¡Yo soy yo! ¡Yo también era! ¡Dios, no puedo! ¡No puedo! ¡Ahora, gente! ¡Y os espero que os haya gustado el vídeo! ¡Si os ha gustado, realmente podréis compartirlo con todos vuestros amigos! ¡Y nos vemos en el próximo vídeo! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós! 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 Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like Compártelo y deja tu like Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!